Los hijos de Shakira tienen prohibido llamar abuela a la mamá de Piqué. Una vez más, la cantante vuelve a ser tendencia y en esta ocasión, no precisamente por sus estrofas en donde encontramos una que otra indirecta para Piqué, sino que reveló la verdadera razón por la que sus hijos Sasha y Milán no pueden llamar abuela a la exsuegra de la colombiana. Aparentemente, la colombiana se niega totalmente a parar esta guerra que ha tenido con la familia de su expareja desde mediados del 2022, pues en esta ocasión está decidida a ponerle un alto a la familia del exfutbolista. Recordemos que ya pasaron más de siete meses desde que se dio a conocer la lamentable ruptura entre estos dos famosos. Sin embargo, lo que ha causado revuelo en las redes sociales fue el más reciente tema musical que Shakira elaboró junto al argentino Visa Rap. Y es que en su canción no solo arremetió en contra de Gerard, sino también con su exsuegra, de tal manera que el artista no tuvo miedo en dejar en claro que le molesta tener de vecina a su suegra, pues así lo dio a entender en su exitosa canción. Además, por si fuera poco, también se viralizaron unos videos en donde la cantante puso una bruja en su balcón, la cual apuntaba directo hacia la casa de Montserrat Bernabéu, quien es la madre del deportista. Asimismo, también se dio a conocer que la intérprete de monotonía está dispuesta en construir una barrera que separe ambas casas, ya que así evitará cualquier tipo de encuentros con su exsuegros e incluso con la nueva novia de Piqué. Ante esto, fue así como reveló la verdadera razón por la que Shakira le ha prohibido a sus hijos llamar abuela a la madre de Piqué, ya que la relación que el español presume con su nueva conquista, Clara Chía, rápidamente recibió una buena aceptación por los padres del exdefensa del Barcelona. Fue así como distintos testimonios de personas allegadas a la familia confesaron que Shakira se molestó mucho ya que los padres de Gerard lo estuvieron encubriendo mientras él ya estaba saliendo con su actual pareja, quien en repetidas ocasiones la señalan como la tercera en discordia. Es por ese motivo que el artista le pidió a los hijos del director de la Kings League que no llamen Abby a su abuelo Joan Piqué ni tampoco Ona, pues esa expresión significa abuela en catalán y es que se dio a conocer que la cantante se pone muy triste al escuchar a sus hijos referirse así a sus familiares. Además, la madre de Piqué supuestamente le pidió que parara con estas polémicas pues ya no quiere que su familia se vea envuelta en incómodas situaciones como lo han estado desde el 2022. Coméntanos si tú concuerdas con la decisión de Shakira que le impuso a sus hijos. En todas partes, ponte EXA.